... 46 kilos en segundo lugar ahí es plata mi pintuña Karen Tujilín en primer lugar la de oro en la tatunga Pamela Calvopiña ... 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 en todas fotos cuáganse las manitas me damos para acá 50 kilos en tercer lugar la maná el segundo lugar la tacunga Chirolisa Alessandra en primer lugar Pujilí Vicente Aiza segundo es no, ese es segundo va a dar tercero 54 kilogramos segundo lugar Marín Daniela primer lugar Daida Narváez Gracias Gracias Vámonos, estamos dando las portas ahí Vámonos ahí Levanta la mano Chicas Gracias 28 kilogramos segundo lugar La Tacunga Guamacín Viviana primer lugar La Maná Alison Linda Un poquito más atrás Está tomando todo Ahí Ahí Todo Acá 2 kilogramos En primer lugar La Maná Cedeño El Leide Tío Libre Barones Cuántas ¿Qué suave a Páximo? Ah ¿Qué suave a Páximo? Ahí ¿Qué suave a Páximo? ¿Qué suave a Páximo? ¿Qué suave a Páximo? Además ¿Qué suave a Páximo? ¡Calia! ¡Calía! ¿Cuántas? ¡Calía Medrano! ¿Me llaman? ¡Calía Medrano! ¿Qué suave? Ya, que se acabó la prenazón Y vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Libre de varones, 38 kilos! Segundo lugar, la maná, Leon Justin. Segundo lugar, Pujilí. Que vengan a poner unas medallas de una vez. Llámenle, que vengan a poner unas medallas. ¡Gracias! 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 ¡Lab Ator!!! Gracias. Chicos, ¿está acá? 41 kilos. Segundo lugar, Atacunga, Nando José. Primer lugar, Amaná, José Ramión. Llegando por acá, chicos. Una más. Gracias. 44 kilogramos. Segundo lugar, Amaná, Bajaña, Matías. Primer lugar, Bajilín, Bajilín Galani. Ay, chicos, acá. 48 kilogramos. Primer lugar, Amaná, Figueroa, Jaret. Figueroa. Figueroa, Jaret. Ahí, mi hijo, ahí. Un poquito más atrás. Eso. Gracias. Gracias. ¿Aca? Eso. Un poquito más, un poquito más. 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 ¿Estás listo? Vamos allá por equipo. Vamos allá por equipo. Tercer lugar Atacunga con 214 puntos. Segundo lugar Pujilín con 215. Primer lugar Amaná con 277. Ya van a premiar por equipo. Pujilín vicecampeón dice. Voy, voy. Claro, claro. Claro, claro, claro. ¿En ese lugar? Con los entrenadores cada uno. ¡Ahí ya! ¡Acá! ¡Eso! ¡Gracias!